El mundo es más frío Eso es gracias a ti Ahora no da huevos Ya que no son libres Mi falta es recharte Y ya lo puedo hacer Y ya lo puedo hacer Me voy a matar a todos Eso ya entiendan Me voy a matar a todos Y así te incluyo Paso el tiempo Mezclando lo que quedó Intentando vivir vacío Ver las niñas Donde siempre morirás Y donde lograste escapar Ya La oscuridad Nunca volverá a brillar Y la determinación seguirá Sabía si oyó Pero esto ya pasó En libres no puedo vearlos En libres no puedo vearlos El mundo en el que obtienes Te arreglas que no veas Los números no acaban Por tener máquinas Sé que el poder te agrada Para ya reiniciar Sé que el poder te agrada Para ya reiniciar La herida en la hora final Todo hará acabar La herida en la hora final Todo hará acabar La herida en la hora final Paso el tiempo Mezclando lo que quedó Intentando vivir el vacío Verás brillas donde siempre morirás Y donde lograste escapar ya La oscuridad nunca volverá a brillar Y la determinación se irá Víos llenó, pero eso ya pasó Y libres no puedo dejarlo Libres no puedo dejarlo Pasó el tiempo mezclando lo que acabó Intentando vivir el vacío Verás brillas, muerte siempre morirás Y donde lograste escapar ya La oscuridad nunca volverá a brillar Y la determinación se irá Víos llenó, pero eso ya pasó Y libres no puedo dejarlo Libres no puedo dejarlo Libres no puedo dejarlo ¡Víos llenó, pero eso ya pasó! Libres no puedo dejarlo Verás no puedo dejarlo No puedo dejarlo Gracias.